En San Isidro nuestras áreas verdes están protegidas. Ellos son los guardaparques y guardabosques de la Municipalidad de San Isidro. Identifíquelos además de su photocheck por su uniforme de camisa verde, pantalón beige y sombrero de color marrón con el escudo municipal. La misión principal de nuestros 42 hombres de verde es que los diferentes parques y nuestro bosque del olivar se mantengan saludables y bellos. Ellos vigilarán que las personas que hagan uso de estas áreas lo hagan de manera responsable. Además, están capacitados para realizar un diagnóstico preliminar sobre el estado de las plantas, así pueden reportarlo al área correspondiente cuando observen un árbol enfermo que necesite especial mantenimiento. En San Isidro cuidamos nuestro ambiente.